¡Papá! 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 Bueno, amigo, muy barajando a todos, por donar el presidente de la muestra de los niños. Durante nuestra administración nos vimos que actuamos a los unos. ¡Papá! Gracias, señor presidente. 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 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente. 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 ¡Sí, señor presidente. ¡Sí, señor presidente! 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 en el desarrollo de ambas instituciones, pero sobre todo en el crecimiento de nuestra querida Tijuana. Por otro lado, a la ciudadanía le exponemos que el compromiso del Sindicato de Burócrata de Tijuana es trabajar con la autoridad en busca de acuerdos que fortalezcan ambas instituciones en el marco del respeto con sentido de responsabilidad a las normas, leyes y reglamentos que nos gobiernan. Jugando por la promoción de las mejoras del servidor público, junto como lo manifestamos en nuestro inicio de campaña. A las membresías le anunciamos que a partir de hoy tu sindicato regreta a la esencia de su creación, compañeros. ¡Bravo! Justo ahora, como se los planteé en mis recorridos, con trabajo y servicio, principios básicos que debe tener un sindicato, con sentido social, con sensibilidad, un sindicato que vengará por todos y cada uno de sus intereses, por encima de beneficios personales o de grupos. A partir de hoy pueden regresar libremente aquí a lo que tiene que ha sido su casa. A partir de hoy creamos una nueva democracia sindical considerando la diversidad de pensamiento. Enargonando el respeto a cada una de las opiniones porque solo con tu trabajo, con tu destreza y con tu apoyo habremos de fortalecer nuestro gremio y regresarle el sentido familiar que tanto añoramos. Pero sobre todo, te digo que a partir de hoy cuentas en la Secretaría General con un compañero secretario. Aprovecho para agradecer a todos aquellos que en mi camino han depositado la confianza y la esperanza a quienes desde el inicio de este proyecto confiaron en que unidos se podía lograr el cambio. A mis colaboradores de trabajo, a mi equipo de campaña, pero sobre todo a mi esposa e hijos por su paciencia, desvelos y apoyo. Por último, incluyo a mi equipo de trabajo para que a partir de este momento se comience a trabajar en el proyecto que presentamos a la membresía sindical. Con el mismo ímpetu que comentamos nuestro ejercicio democrático, con este mismo habremos de terminar el último día de esta administración sindical. Porque solo así, comprometidos, lograremos la verdadera unidad. Compañeros, ¡viva el sindicato! ¡Viva! ¡Viva el sindicato! ¡Viva! ¡Viva el sindicato! ¡Viva! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos! 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 Me da mucho gusto estar aquí en esta toma de protesta de este sindicato que es parte importante de Tijuana. Tijuana no pudiera ser lo que es, o no sería lo que es, si no es porque este sindicato está fuerte y humilde. ¡Aplausos! 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 Yo los invito a que sigamos así, unidos. Miren ustedes, a donde nos vamos a ir. Veo aquí caras a Juan Manuel Salazar, Juan Luis Secretario del Ayuntamiento. ¡Aplausos! Veo a Juan Luis Luis Floriano. ¡Aplausos! Hemos estado juntos en esta brega de eternidad, diaria. El sol sale todos los días. Luego entonces podemos trabajar juntos en aras de hacer las cosas mejor. Deben ustedes quedar, ahora sí que sepan todos, debidamente enterados que mi afán, como el del Ayuntamiento, como el de ustedes, es servirle bien. Servirle muy bien a Juan. Cuente con un alcalde dispuesto siempre, siempre, un alcalde dispuesto siempre al diálogo. El diálogo es vital para salir adelante. El diálogo es la llave que abre cualquier puerta. Platicando, intercambiando opiniones, podemos llegar a un buen puerto, como siempre ha sido así. Siempre se llega a un buen puerto dialogando, y este es su alcalde. Palabra, Juan Manuel Gastel, un buen rostro, se compromete a él. ¡Al diálogo siempre! ¡Aplausos! 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 Un punto ácido que los medios, pues, y en muchas gentes pudieran pensar, lo voy a decir así de manera coloquial, y si me disculpan, se me ha dado cariño. ¡Puede ser cierto! ¡Puede ser cierto! ¡Puede ser cierto! ¡Puede ser cierto! Debo comentarles aquí, grábenselo por favor. No existe, no existe intención alguna de privatizar el servicio para los medios de comunicación. ¡Bien! Un, un, un! ¡Bien! Los hijos, 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 porque ahora que se les trasladó la carreta solo de la basura, luego, luego salieron por ahí y dijeron, no, es que quieren privatizar el servicio de la basura, y fueron los muchachos de recolección de basura en oficina. ¡Que te cuente en el agua! Espérate, todavía no llego hasta allá. Llegaron y pues con justificada razón reclamaban que quieren privatizar la basura y va a perder el trastito. ¿Quién le dijo el que haya dicho? Mi agente. ¡Sin mi caca, mi ceguera! ¡Gana! ¡Ah, basta! ¿Ustedes tienen que no, me pertene? No, nada de eso, platicamos. A quienes de veras, de veras, estoy muy agradecido porque apoyaron a la ciudad, apoyaron a la alcaldía y ahí están trabajando. Tres turnos, duros. Por ello, mi reconocimiento y mi solidaridad, y la solidaridad de este gobierno, de que el servicio de basura, de recolección de basura, y limpia, no se privatiza. ¡A la licencia, que ahora encabezará a todos mis mejores deseos, los mejores deseos del ayuntamiento que me ha tocado percibir a mucha honra, y los mayores de los éxitos en esta nueva encomienda. Seguro estoy que podemos trabajar de la mano y encontrar las mejores condiciones en beneficio de todos. Y todos, me refiero, el sindicato, el ayuntamiento y los ciudadanos de Tijuana. Enhorabuena a seguir trabajando. Y vamos, los invito a que hagamos de Tijuana la mejor ciudad de México. ¡A la licencia, que ahora encabezará a todos los ciudadanos de Tijuana! ¡Arrasta! ¡Gracias! Muchas gracias, Presidente Municipal del Instituto de Tijuana, Manuel Castelluc, por el próximo. Compañeros y compañeras, con esto vamos por clausurada la toma de contesta del Comité Seccional de Tijuana 2017-2020. ¡Bienvenidos de nuevo a tus más compañeros!